La historia lleva por título, El niño Jesús, un alegre ayudante. Sean todos muy bienvenidos. Dios les bendiga. Oramos. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. Papito Dios, muchas gracias porque comenzaremos una nueva historia. Ayúdanos a aprender cada día más de ti. En Jesús. Amén. El versículo para memorizar dice, vivió obedeciéndoles en todo. Lucas 2.51 Jesús obedecía a sus padres. El mensaje dice, obedezco y ayudo a los demás. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia dice que me ama Dios. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia dice que me ama Dios. Buen día, buen día, buen día a ti. Estamos contentos de verte aquí. Buen día, buen día, buen día a ti. Estamos contentos de verte aquí. Santiago es un ayudante. Santiago es un ayudante. No puede cortar el césped para su mamá, pero puede darle un vaso de agua. ¿Puedes ayudar tú? Cuando Jesús era niñito, era un ayudante así como tú. El pequeño Jesús se despierta feliz, enrolla su cama, se arrodilla para hablar con Dios. Y dice, querido Dios, gracias porque dormí bien. Ayúdame a escuchar hoy. Hazme un ayudante feliz. Amén. Este es el pueblo de Nazaret. El pequeño Jesús vive en una casita aquí. Él es un ayudante feliz en su casa. Algunas personas del pueblo están mal. Algunas personas están tristes. El pequeño Jesús quiere ayudarlas a ellas también. El pequeño Jesús les dice palabras bondadosas a todos. El versículo para memorizar dice, vivió obedeciéndoles en todo. Lucas 2.51 Jesús obedecía a sus padres. El pequeño Jesús camina por el campo. El pequeño Jesús camina por el campo. Aprende acerca de Dios. El pequeño Jesús. Aleja al gusanito del camino para que no le pase nada. ¿Ves el nido de pajaritos? El pequeño Jesús no toca los huevitos. El pequeño Jesús es un ayudante feliz para todas las criaturas de Dios. El pequeño Jesús aprende en casa. Su madre es su maestra. Aprende acerca de Dios. Él puede repetir las palabras de la Biblia. ¿Puedes repetir las palabras de la Biblia? El pequeño Jesús es un ayudante feliz de Dios. Escucha lo que dice Dios. ¿Puedes escuchar y ayudar hoy? Ven a jugar, dicen los niños. Todavía no, grita el pequeño Jesús. Estoy ayudando a mamá. Jesús jugará cuando termine su trabajo. Tú no vas a la escuela. Se burlan los niños grandes. Sí, sí voy, responde Jesús. Jesús estudia y aprende en su casa. El mensaje dice, obedezco y ayudo a los demás. ¡Pum, pum, pum! Mira el martillo de Jesús. El pequeño Jesús golpea un clavo. ¡Srish, srish, srish! Mira el cepillo de papá. El cepillo aliza la madera. Mira las virutas de madera. Papá José trabaja mucho. El pequeño Jesús trabaja fuerte junto a él. Escucha para el martillo de국és. Es el martillo de José. Tap, 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 tap. El sacerdote está soplando el cuerno para llamar a la gente al culto el día sábado. ¡Escuchen! ¡Escuchen! Jesús escucha. Su mamá escucha. Papá José escucha. A Jesús le gusta estar en el templo. Ven, le dice él. Ven a ayudarnos a cantar y a orar. A nosotros nos gusta adorar en el día sábado. Gracias por haber estado muy atentos a esta historia. Oramos. Papito Dios, ayúdanos para que podamos escuchar y obedecer como tú lo hiciste. Ayúdanos para que podamos ir felices al templo como tú lo hiciste. En Jesús. Amén. Contento estoy que has venido hoy. Te invito a volver. A esta escuela sabática. Te invito a volver. Dios les bendiga.